Eso es, poder recuperar la presión, vámonos, 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 que no vamos, ahí está Franchu dentro del área, ojo, 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 ahí lo tenéis. Gol, 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 gol. Gol del Real Madrid. Gol del Juvenil. El balón recuperado. Decía Cabrera, vamos, Franchu, ganó el día de fondo, el pase atrás. Y Osama que marca para adentro y se incorpora la nómina de goleadores. Gol del Juvenil. 3-2, quedan 11 minutos, hay tiempo. Bueno, de nuevo una presión fantástica, ¿eh? Cómo han robado, cómo ha salido Franchu, con qué determinación, cómo ha ganado la línea de fondo, cómo ha puesto el balón atrás. Y luego Osama ha definido fenomenal. 3-2, creo que es lo justo, por lo menos, que estamos viendo en esta segunda.